Con imágenes provenientes de la localidad de Saladas, se presenta el segmento del Taekwondo. El tan anunciado y esperado torneo de Saladas, muy lindo, muy convocante, más de 400 competidores, las tribunas colmadas del Club Atlético Saladas, nuestras 32 localidades del interior más corrientes capital, éxito total, competencia durante todo el día en 8 áreas en simultáneos. ¿Qué deja para la asociación Laura este torneo? Bueno, una imagen impresionante fue lo del torneo de Saladas, pudimos participar con numerosos competidores, tanto mis colegas como del Club Regata, la Escuela San Vicente, un grupo de más de 50 competidores, y fue una jornada espectacular, a puro Taekwondo, con mucha familia disfrutando del evento, así que muy positivo el balance que hicimos. Me imagino que todos aprenden, tanto ustedes como profesores, como los más chiquititos. Sinceramente sí, realmente la organización que tiene la asociación marca un ante y un después en cada evento, siempre podemos superarnos desde el Regatas, que es nuestro torneo más importante de mayor convocatoria, ayer se pudo plasmar con muchos infantiles, muchos juveniles y adultos, y la competencia de ANE que es lo más atractivo. En tu caso, ¿qué ha dejado Saladas? Bueno, muchos resultados positivos, muy contentos nuestros alumnos de las distintas filiales, en mi caso de Molina Punta, San Jerónimo, del barrio Cambacuá, con mucha expectativa para las nuevas actividades que se vienen, así que muy contento y muy satisfecho. Siempre un desayuno de trabajo en el Club de Regatas Corrientes, los martes a las 9 de la mañana. Todos los martes y no los jueves, es la reunión de la comisión directiva, no están todos siempre por cuestiones laborales, pero sí la mayoría, con los instructores mayores coordinando las próximas actividades. ¿Qué se viene? El 16 de mayo un curso en Corrientes, 17 de mayo, sábado un examen, y el lunes 19 mi primer Masterclass en Resistencia con las nuevas filiales que se incorporaron a la asociación.